Extienden la inscripción hasta el 9 de julio para el boleto educativo. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Comunicación de la provincia prorrogó el plazo de inscripción del boleto educativo gratuito hasta el 9 de julio para que más estudiantes y docentes puedan acceder al beneficio. El trámite es totalmente online a través de la plataforma Ciudadano Digital tanto para la obtención del beneficio como para su renovación. La inscripción es por grupo familiar, es decir, una sola persona del grupo conviviente que posea CIDI nivel 2 puede completar el formulario único de postulante con sus datos y respectivas condiciones de cada uno de los integrantes. Una vez completada la inscripción y en función de cada situación particular se responderá por correo electrónico como se debe proceder en tal caso. Esto también abarca a docentes con tareas frente al aula y personal no docente de las instituciones educativas de gestión privada sin aporte estatal en los niveles inicial, primario, secundario y superior. Además, podrán acceder al beneficio los estudiantes universitarios de instituciones de gestión privada sin aportes estatales que obtuvieron becas. Extienden la inscripción hasta el 9 de julio para el boleto educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!